Amigos, esto es importante, porque del último vídeo yo venía y literalmente iba a decir ¡Qué malo fue el último vídeo! Pero tampoco fue tan malo, y diréis, ¿por qué? Porque nos hagamos un M4 a cuatrésimo filte este, que es el mejor estado en el que está, y un M9 bayoneta, perdón, un bayoneta Doppler con el nombre de chinghal. Esto cuesta muchísimo dinero, solamente por el nombre, y diréis, ¿por qué? Yo qué sé, es cuestión de motivarse. ¡Bal boys! Bienvenidos a este nuevo vídeo de SkinClave el día de hoy, 1053 dólares por delante, y además una noticia muy buena, y es que de la leaderboard, que lo llevo diciendo mucho tiempo, pero hay gente que parece que se olvida, toda la gente que deposite 3 pavos o más, entráis en una especie de tabla de clasificación diaria, donde todos los días se están repartiendo más de 50 skins. Es una puta idea de olla. Y yo quedé el séptimo y me dieron esta, aunque esta es la del octavo a día de hoy, pero bueno, me dieron esta, literalmente. Bueno, la leaderboard, si depositáis más de 3 y ganáis un juego de estrellas, pues os van a dar alguna skin, ¿vale? Con 15 pavos esto, con 40 esto, con 100 pavos ya entras en skin gordas, y con 250 te dan todo esto. Como os digo, es diario. Recordaros, y antes de comenzar, hoy es martes, pero cuidado porque es día 28 de marzo. Sabéis que el sorteo para depositantes acaba a final de mes, es verdad que el día 1, 2, 3 y 4 de abril, hasta que dé los nuevos ganadores, ya todos los depositantes entráis en el siguiente sorteo. Don't worry, pero presta atención porque puedes ganar algo gordísimo, y hay solamente, de verdad, dos requisitos. El primero es que tenéis, los que vais a depositar, ningún tipo de incentivo para que lo hagáis. Tenéis en la descripción de este vídeo la página de SkinClub, donde si entráis desde el enlace, además de que os van a dar un código que lo podéis utilizar cuando vayáis a depositar, aquí lo pegáis, le dais a añadir, y veréis como os dan un 10% extra de bonus de depósito, con todas las opciones de depósito que tiene la página. G2AP, Visa Mastercard, las skins de Counter Strike, PayPal y PaySafe Card, y por último, las criptomonedas. Pues todo el mundo que depositéis con el link hasta final de mes, entráis, aparte del 10% extra de bonus que os da SkinClub, en un sorteo que estoy celebrando de todo esto, 7 objetos, 7 skins para 7 ganadores. Suerte para todos, y por supuesto, jugar con responsabilidad y dinero que no necesitéis. ¿Cuál es el otro requisito? Porque hemos dicho dos. Si has depositado en cualquier momento del mes de marzo con cualquiera de mis links, no cambies ni el link de tradeo, ni pongas tu perfil en privado, porque es la única manera que tenemos de mandarte las cosas. Si tocas cualquiera de esas dos cosas, por mucho que seas el ganador, ni te vas a enterar porque ni lo mencionaré. Daremos otro ganador y ya está. No lo cambies, por favor, no seas imbécil. Es que hay mucha gente que va un poco drogadísima. Y luego, por último, también tenemos el evento de héroes, tenemos Safe Ucrania, es que hay tantas cosas en SkinClub que ya estoy quemado. Descripción tenéis. El sorteo gordo de un viaje a la mayor de la PGL 2022, donde el ganador, por abrir una caja de 10 pavos y rellenar un formulario, te puede tocar un vuelo, billete pagado, alojamiento barra hotel, y las entradas para ver los mejores equipos de Counter Strike en vivo y en directo. No, es que me toca y yo no quiero ir. Te van a dar 5.000 pavos en balance de SkinClub o 3.000 dólares en skins del tirón. Es una locura. Como siempre hago, antes de comenzar, echamos un vistazo a como lo tenemos, estamos a 101 puntos de conseguir la apertura de cajas de cuchillos. 99 pavos gratis, lo que quiere decir que sí, la vamos a conseguir. Y por otro lado, Safe Ucrania, yo siempre que deposito pasta, siempre abro alguna de estas. ¿Por qué? De nuestro dinero parte, se va directamente a apoyar a Ucrania en la guerra. ¿Ok? Veis que hay 5.199, gastamos 125 y dan unos 4 dólares. Es decir, así un 3% lo que están dando. ¿Qué pasa? Que la caja a mí personalmente no me mola mucho. De hecho, me suelo comer mojones. Me acabo de comer una polla enorme. Es que 49 pavos de 125, si es que es normal. Es normal que den dinero. ¡Dame un cuchillo, perro! Eso no está mal. Esto es una ponzoña. Esto es una ponzoña. ¡Oh! El doble goodnight que ganamos pasta. Que si ganamos, 307, te quiero. He visto en la sección de upgrade, porque siempre antes de grabar me meto en la página prohibida, veo las cosas que hay, me enciendo, me caliento y nunca me saco nada de la primera página. Me parece una puta idea de olla. Pero he visto unos guantes por 600 pavos. Mira, estos no me importaría tenerlos. Los amphibios. Pero hay otros que ha sido verlos y decir, no es que los quiera, es que los necesito. Y son los Drive Globes, los King's Snake. Estos, en Field Tested. Me encantan. ¿Qué pasa? Que obviamente es imposible. Pero bueno, oye, vamos a probar 19 pavos, ¿por qué no? Vamos ganando, literalmente, 163. Y esta la vamos a palmar. Le voy a dar otra oportunidad. Vamos a hacer un poco la rata. La rata y el intento. Muy pocas veces se ven estos guantes aquí. Esta no va mal. No, se va a pasar. Aquí, a esta zona del tirón. Vale, actualizamos la página y no voy a hacer el upgrade. Esto me parece una soberana tontería. ¿Te imaginas? 16%. ¿Qué hubiera pasado? ¿Qué hubiera pasado si hubiéramos dado este upgrade? Vamos a comprobarlo. Batallas. ¿Alguna batalla gorda? 1,48 o 20 pavos. Me interesa. La caja de AK-47 y la cover knife. Esta... Oh, shit. Let's go. 31 pavos en una de 5. Eh, cuidado que hoy es quien la tiene buena pinta. Vale, ganamos en las dos, ¿eh? 4,70. Bueno, no está mal. A ver, tenemos que hacer un 16%. Un 16%. Este era el upgrade que íbamos a hacer. Como me caiga, me voy a alegrar. Pero también me voy a tiltear bastante. Pues no va mal. No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. Vamos a celebrarlo. ¡Vamos! Let's go. ¡Qué putada que me hubiera llevado los guantes! ¿Qué? Claro, aquí viene el dilema. ¿Habría tocado lo mismo? Bueno, vamos ganando pasta. Esto no suele ser habitual en mí. Comenzar ganando dinero. No suele ser. Bueno, pues ya que vamos ganando pasta, vamos a cagarla. Tenemos 99 pavos gratis. O sea que me puedo permitir el hacer la puta locura de la Evil. Es que está el mismo cuchillo que antes. Pero fijaros que caen AKs. Caen las dagas. El Factory New hace 6 horas. Let's go. Un gama doble. Por favor, cuchillos. Solo pido cuchillos. Vulcan. Puede ser cara. Ok, un cuchillo. Es de los ponzoña, ¿eh? Eh, ¿me podría sacar de pobre 115? ¡Ah! ¡Ninguna! Hostia, qué estampada, brother. Hostia, qué calentada. ¿Qué hace ese vil caja? Hombre, pues si es que se llama la caja del diablo, pues tú me dirás. Ya me puedes soltar algo gordo. No me lo puedo creer. ¿Me va a comer una poña? Me la como. Mmm, rica, verga. La tontería algún día funcionará un 0,7%. ¿Te imaginas? Eh, no va a llegar. Se va a quedar cerca, ¿no? Pero no va a llegar. Actualizamos la página. No quiero seguir sufriendo. Buscamos otra de los King Snake. Por precio. Aquí está, 97 pavos. Esto ya es un 10%. Sería completamente increíble. También te digo que 100 pavos. Sin pensarlo no va mal, ¿eh? Frena, frena, frena. Se va a pasar. No me lo puedo creer. Frena. No, no me la hagas. Frena. ¡Hija del mal, macho! ¿Qué va? ¿Qué dices? ¿Qué dices? Mira, como palme esta, como palme esta, el vídeo es el más efe de la historia. Va bien. Va bien. ¡Ok! Bueno, aseguramos. Acabamos de ganar literalmente 150 pavos. ¿Vale? Lo que nos plantamos con 1030 más o menos. 1046. Vamos ganando solamente 100 pavos. Pero, os recuerdo que tenemos por aquí una cajita completamente gratis. Vamos a hacer una cosa. Active items. Eh, voy a vender esto. Voy a vender todo. Todo menos los guantes. Y de hecho debería de sacármelos ya. Porque luego sabemos lo que pasa. Sabemos qué es lo que pasa. ¿Qué pasa, póker? ¿Cómo que qué pasa? ¿No te lo has aprendido todavía? Que si palmo los 446, soy capaz de vender los guantes. Soy capaz. Pero vamos a hacer una cosa. Aprovechando. Fijaros bien que este me sale gratis. Podemos abrir 5. 5 pagamos 396. Vamos a darle más oportunidad a que nos caiga algo gordo. 396. Mínimo recuperar. Bueno, también digo que con lo que está cayendo igual me como una polla, ¿eh? No me lo puedo creer. Bueno, hemos ganado 50 pavos. Pues mira, justo la que manda ellos habría sacado 96. Voy a vender todo. No sé por qué lo estoy haciendo, pero bueno. A ver, cajas. En los últimos vídeos tenéis muchos openings de estas. La will no estuvo nada mal. Pero sí que es verdad que tienes que tener un poco de coña porque tienes un 59 de aka. Akas no queremos. Chat, akas no queremos. Akas no... Hoy estoy un poco tilted. Como podéis observar, vamos a hacer con esto un por 5. 423. Cuidado. Cuidado lo que os estaba diciendo antes. No me lo puedo creer. ¿Qué hago? Lo vendo. ¿Vosotros qué haríais? No me lo puedo creer. Me lo tendría haber sacado antes. ¡Aaah! 724. Vamos a probar la de 50 pavos otra vez. Tiene que dar algo. O sea, yo soy de estos cabezones que dice... Si una no te da, yo creo que se insiste esta que habrá dando. No me puede dar otra vez 5 akas. Nunca digas de este abono me veréis. Este cura no es mi padre. Por favor. Bueno, 3 de estas, 56. Alguna profit, por favor. No me lo puedo creer. Bro, se está columpiando de una manera. De verdad, se está metiendo la columpiada de su puta vida. Me vas a dar algo bueno ya. Pues eres el traidor. No está mal. La M4A4. 74, por favor. Profit. Ok. Joder. Y aún así, tío. ¿Nos dará un cuchillo algún día? Pregunto. Es que me voy a comer una polla, tío. Es que me la voy a comer, pero además de perfil. Me voy a comer. Bueno, no está mal. Empezamos bien. Palmamos, palmamos. Depende del estado. ¡Hostia! Vamos a tener que jugarnos la enugreit otra vez. No me lo puedo creer. Tío, me la has dejado al lado, perro. La Vulcán es empezar fuerte. Pero es que ya luego te caen dos de estas. Case Hardener. Case Hardener. 138. Ok. Ok. 287. Esto lo vendo, esto lo vendo, esto lo vendo. Y vamos a tener que hacer un upgrade de putos locos. Con 480 pavos. Intentando conseguir los Kinesnais. Este vídeo, ya os digo con tiempo, que no pinta bien. Si se ve venir. ¿Vale? Y ahora no vamos a cometer el error. No, es que aún vas perdiendo un poco de dinero. ¿Tú qué quieres? ¿Que pierda todo? Me lo saco. Kinesnais. Retirar. Los quiero. Me molan los blancos, tío. Me gustan mucho. 181 pavos. Tenemos que hacer alguna puta locura. Locura de recuperar mucho. Y hay dos opciones. La primera de ellas creo que es la más errónea de todas. Pero quizás sería la que nos sacaría de pobres. Y sería, de estas, 4. Con objetivo de que nos cayera algo de esto. Tenemos un 14. Tenemos un 20%. Supone que una de cada 5 da. Por favor. Por favor que no sean todo veretas. Ya está. Solamente eso. Ok. Otro, 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 otro. ¡Oh! Vamos. Pasta, ¿eh? Pasta. Pastizal. Si usamos la cabeza ahora mismo. Y me he sacado una skin. Literalmente. Que cuesta. 635. Le sumamos a esto. Son 935 prácticamente. Que rápido llegan. De verdad te lo digo. Que rapidito llegan. Traipana. Notificación. Let's go. Respondemos a la oferta y me lo llevo. Guantes blancos. Nunca había tenido, ¿eh? Nunca había tenido. Ok. Thank you. Thank you so much. Vale. Y tenemos 391. Lo que quiere decir que... Es que, claro. Si le damos todo, sí voy palmando porque me han dado 100 pavos gratis. Pero tampoco perdemos mucho. Me la podría jugar bastante. En una caja top barrel. Que sabemos que esto costaba cero. ¿Cómo la tengo gratis? ¿Me han dado la caja gratis? ¿Por qué me la habéis dado gratis? Por favor, algo gordísimo. No, hombre. No. Hostia, la hidropónica y la crossfield. Por favor. Me has dado una puta case hardener. No me des una puta que... Dame una poseidón. Un bayoneta. Unos guantes árid. Patina. Patina. Ándate a la mierda. Bueno. Vale. Tenemos 150 pavos aquí gratis. Que no sé ni siquiera lo que nos puede llegar a dar. Pero bueno. Classic knife. Y con esto, great. ¿Dónde estaban los classic knife? Bajamos, bajamos, bajamos. Aquí. Let's go. 150 pavos. Gratis. Dame algo de esto. Cualquier cosa. Me basta. Es más. Dame algo de 140 pavos. Te permito palmar 10. No veo nada bueno. Urban Masked World World. Mamma mía. 130. Para actualizar. 232. Vale. Podemos hacer la púa. De hacer un por dos de esto a la derecha. Y si lo palmo hacer un por dos de este. Y este lo perdemos seguro. No va a llegar hasta arriba. Perfecto. Como me gusta. Y un por dos. 267. Si pierdo este ya sé que estamos en la 7. Bueno. Pues... Pues momento crítico. Momento crítico. Momento de intentar hacer lo posible. Espérate. 94. Es la pasta exacta. Para hacer la puta locura. Ahí diréis. Qué locura. Bueno, locura. Locura. Después de todo lo que hemos hecho. Yo creo que esto ya es chill incluso. 31 pavos. Me da para tres de ellas. 93. Euro y medio. Me quedo con un pavo y medio. Aquí algún día me soltará algo muy gordo. O sea, la he abierto tantas veces esta caja. Vale. No, no. Nos vale. Nos sirve. Hostia que sí me sirve. Un 0,038. Un 0,038. O sea, me podría haber dado esto perfectamente. ¿Qué me estás contando? Y esto lo vamos a actualizar con un por dos. Seleccionamos todo. Hacemos un por dos. Miro a miro a la derecha. Deseriré la Fenix Fox. Qué bonita es. Qué bonita es. Y qué bien que va. Ok. No me puedo creer que en este vídeo me vaya a ir ganando pasta. No me lo puedo creer. Por favor, eh. Un cuchillo. Uno. De los buenos. Bueno. Ese es el barato. Mierda. 345. Vamos a abrir tres. En algún momento. O sea, estoy intentando sacar algo de aquí. Literalmente. O sea, en algún momento te lo tiene que dar. Por favor, la Vulcan Buena. ¡Ah! ¡Let's go! ¡500! ¡Toma! 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 ¡Qué putada que me haya dado este! ¡Dios! Si era lo que estábamos buscando. Literalmente. O sea, me lo llevo y se acabó. Chavales, como siempre. Descripción del vídeo tenéis skin class. Recordaros que quedan dos días para depositantes. Para entrar en el sorteo de los siete artículos skins de Counter Strike que estamos sorteando. Para siete ganadores quedaremos a principios de abril. Lo que quiere decir que suerte para todos. Por favor, jugar con responsabilidad. Tenéis el 10% de estar con los depositos en la descripción. Y que os quiero mucho y que no la liéis. Tío, que no la liéis. No la liéis, por favor. Te quiero. Adiós.